Al recibir en su despacho decenas de maestros que marcharon exigiendo la construcción del Liceo de la Bajada, Juan Victorio, director regional de educación, dijo que esa obra fue licitada y que al rescindir el contrato de la misma, hay que esperar la asignación de un nuevo ingeniero. Los niños hayan tenido que perder su docencia por este malestar, que no lo hemos creado nosotros, ni lo ha creado este gobierno. Este gobierno es el gobierno que más ha construido en la República Dominicana y más en lo que se trata de planteles educativos. Y no solamente que ha construido, sino que va a seguir respondiendo a esa demanda que por muchos años ha tenido la sociedad dominicana de centros educativos. En la semana pasada en San Francisco de Macorís se entregaron 10 nuevas escuelas. Y el Liceo de la Bajada, cuando nosotros, que es su demanda y el planteamiento en el cual ustedes han venido hoy, que no tenemos inconveniente, esta regional es de los maestros y del pueblo de San Francisco de Macorís. Lo del Liceo de la Bajada, cuando nosotros asumimos la Dirección Regional de Educación en noviembre, estaba asignado a una ingeniera y toda la comunidad de la Bajada lo sabe. Y los maestros también. Y lo que nosotros hicimos desde ese primer momento fue buscar que a esa ingeniera se le rescindiera el contrato, porque había incumplido con lo que había establecido el Ministerio de Educación. Lo dijimos en un encuentro que tuvimos en el Distrito 5, con un grupo de maestros que también estuvo ahí, y a partir de ese momento comenzamos a hacer esa gestión, que se logró más luego. Se rescindió el contrato con esa ingeniera, pero ¿qué pasa? Que nosotros estamos para cumplir la ley. ¿Cuántas marchas hice yo como dirigente de ADP, como dirigente magisterial, exigiendo al Ministerio de Educación que cumpliera la ley? Pues hoy, que soy parte del Ministerio en la línea de dirección, tengo que cumplir la ley. Y lo que dice la ley de compra y contratación de Estado, que esas obras deben ir a licitación. Y eso fue lo que se hizo. NTN, Hidal Mis Arias.